Música Hola gente y bienvenidos a un video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 15 de la séptima temporada de Boku no Hero Y como siempre pedimos que nos apoyéis con muchos likes para seguir trayéndolo al canal de Youtube Qué interesante, se quedan que todos van a morir, ¿se acuerdan? Sí, déjanos el resumen No, el resumen, ¿es resumen esto? No Esta frase creo que ella la había dicho en el último capítulo Ah, puede Sí, sí, sí Boku no puede comunicarse Ah, es cuando el pueblo se revela Y se hacen llamar héroes ¿Qué dices? Es que es más fácil ser malo que ser bueno Sí, es cierto Confirmo Ah, y aquí es cuando ella entra en el hospital, ¿te acuerdas? Sí, se quedó de eso Ajá No aguanto la energía De mi voz o la de tu cura Ay, qué perro Los villanos lo tienen todo súper bien pensado No, loco Y los enfermeros pues lo van a dejar pasar ¿Qué van a hacer? Miren lo que están haciendo Mira los enfermeros ¿Se podrán revelar contra ellos? Yo creo que no Piensen Podrían ser vuestras familias las que estuvieron a salvo ¿Las que qué? Las que quedaron a salvo Gracias a ellos A los enfermeros Mira No hombre, la señora champiñón Ríndete Hay que pensar Bien A ver, fue uno, fue uno Uf Uy ¿Crees que llegue? No recuerdo si había alguien escoltándolo al Al chico este No tienes a nadie Está solo A nadie, amigo A nadie A lo mejor los herederos ya pensaron en esto Y se lo llevaron A otra sala Viene alguien Oh Oh Que buena Ya está, ya no tiene la evolución Qué bueno Uf Está ahí, está ahí, está ahí No tiene ninguna protección ya Perfecto, maniposa Como la película esa Sí No la he visto, por cierto Yo tampoco la he visto entera He visto un trocito Uy El solo contra tantos Ellos mismos Se están revelando Hola Hola, Taku Hola, Taku Como me gustaría que todos Cambiaran de bando No, no yo también No en cuenta No en cuenta No en cuenta Que bueno ¡Suscríbete! Eso es porque no tiene corazón de villano realmente Si no los hubieran mandado sin pensarlo ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ándale! Ojalá, ojalá si puedan convencerlos a todos Es que están tan perdidos que escuchan todo Cualquier cosa de quien hable lo escuchan Porque no saben seguir un camino Ya está, ya está del lado de los buenos El problema son estos dos Ya no tiene protección No tiene protección, no tiene protección, no tiene protección Como ha cambiado Tomura Vaya Vaya desarrollo del personaje Él si ha tenido Un desarrollazo Ay no Lo va a matar Si yo creo que si Si puede Claro Va a hablar Va a hablar No 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 Tenía que haber rematado No 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 ¿Le dio tiempo A ponerle el guante? Ay creo que es demasiado tarde Bueno ya valió Oh dios Oh no Mira mira No 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 Que tan fuerte puede ser este personaje Si En la madre En la madre La verdad es que los villanos Tienen todas las de ganar Si no ganan Es por el guionazo Pero La del tiempo Que sexy verdad La del tiempo Oye Que andabas haciendo Y la pose Y todo Si Va a empezar Uy parece que va a llover Espero mojarme Y por las cosas así Estoy tan mojada Me llueve Me llueve encima Y va a decir Y aquí una nube feliz Si Si En mi época Parecían monjas Y ahora Yo lo miraba En el golden Parece que va en el bikini Ese programa ¿En dónde? Plebes cállense Ya lo estoy leyendo Hombre Ahora me estoy fijando En la chica Ya Claro Son ellos peleando No encuentran explicación A lo que pasa Tomura ¿Te imaginas? Amiga No Están en directo Los humanos Van a empezar a rebelar También Aunque no tengan poderes Ala Es que Ay no No mueras tú también Hombre El cachan ya murió Para mí ¿Cómo estará En The Board? En The Board Iba a ir No me digas No lo pueden parar No me digas Que va para allá No Teletransportación Ese es el problema Para eso Es que ese es el problema Ay no Lo bueno que aquí No pueden venir Si pueden Pueden hacer de todo Pero es el muro Lo que los tienen cerrado ¿No? No Lo tienen cerrado Pero si puede Ay no Que desastre Pero ¿Qué es eso? Parece una calabaza Ay Ay vamos a ver La parte de ellos Les dije Lo que faltaba Si no era suficiente Fuerte Suficientemente fuerte Ahora trae a más Ay Ella estaba muerto Ella estaba muerto Ah Desde ella No manches No manches No manches No te digo Este anime Es de mi amor ¿Y cuál es el original? Varios minutos antes A ver Paren todo Ya ni me acordaba No es que Casi no las han sacado Pero están todas bien Intactas todas Eso es lo bueno Vamos La horca Mi horquita Mi horquita bella Aquí Porque en los otros lugares No dejan de salir Claro Ah ok Solamente 30 40 Vale 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 Me Nos Vamos ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Aunque lo puede beber, ¿no? ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Eh? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Está poniéndolo difícil! ¡No! ¡Aquí no! Y así fue como los agarró y digo, como la agarró y se los llevó ¡Ah! ¡Panda la osa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el contexto! ¡Gracias! ¡Los villanos lo tienen todo! ¡Oh! ¡Planeadísimo, eh! ¡No! ¡Lo va a perder! ¡Chao, Pelá! ¡Adiós! Vale, yo pensaba que había revivido él digo, no hombre hasta revivir pueden se deberían de haber colado por el agujero en la actualidad ¿Los héroes pueden ir a través de esos agujeros también? Sí, no te acuerdas que utilizaron este don para teletransportarlos a todos al principio como en el capítulo 8 o 9 Sí, pero los teletransportaron la cosa es si ellos se pueden meter voluntariamente o los rechazarán Sí, sí pueden, yo creo Es que al Kachan creo que también se lo llevaron así Sí, sí, sí Si está abierto, sí, sí, ¿ves? Ah, si está abierto No lo rechaza, creo Pensaba que solo era si los subianos querían Una pregunta ¡Ay, no! Tengo mucho miedo por lo de Davi Davi es muy fuerte ¡No! ¡Ay, no! ¡No te pases, wey! ¡Échale el ride rápidamente! ¡Otra vez! Mira, me dio cosa de solo verlo Es imposible Me dio ansiedad Ya, no, no, se mamaron No, no, no ¡Nombre, no, hombre! ¡Es que! ¡Qué lío, loco! Es que los ves así y dices ¡Ay, tengo aquí el ride! Son muchos Son un montón, se pasaron Pero bueno Es que A lo que hemos visto hasta ahora Para mí La tienen ganada los villanos Yo quiero decir Es que es imposible Yo me voy a cambiar de bando Le voy a ir al que gane A los villanos, a los villanos Yo ahora voy a ser ti Vishana Eso Así me gusta también Vishana porque no puedo arriesgarme a perder Siempre with Vigo No, hombre Es que sacaron a Sigaraqui Después que vino Jim con sus copias Luego Davi también se escapó No, hombre, no Porque Davi contra todo rico Lo tenía un poco perdido Bueno, ya no Si ya perdió una vez Hubiera perdido dos veces Estaban muy cansados A veces Yo el capítulo le voy a dar un 10 a eso Porque la neta Se lo merece Todo muy épico Pero Madre mía Yo ya soy villana Conmigo no cuenten Lo siento, chicos Ya no somos team Héroes No, siempre van a los villanos Para mí igual Nada, no es cierto Le voy al que gane Ya saben Yo estoy con el equipo ganador Si es el de villanos Pues con el de villanos Yo siempre voy con los villanos Lo siento Es que Es que a mí me parece Están a punto de perder Y Eso te va a decir Y sacan No te esperabas esto Exacto Un dragón de ojos rojos Y la madre Negro Y Yu-Gi-Oh Y dime tú ¿Qué han sacado los héroes? Estaban a punto de perder Y pierden Nada, no más O sea Por ejemplo Lo de la muerte de Kacham Ni se murió Sí, pero mataron a Kacham Y sí le dieron como un boost Otro personaje se sacrificó por él Pero realmente ya no está Ya no es Ya murió O sea No tienen un boost De decir No, pues Podemos revivir a Kacham Para que vuelva a ser El Kacham Realmente Kacham ¿Qué hizo? ¿Kacham qué hizo? Murió nomás No le dio tiempo a hacer nada Porque lo que hizo Sí, pues Sí se ve bonito Ahí Los poderes Y los bun bun Y todo eso Había mucha gente En los comentarios Porque de hecho De hecho En el vídeo ese De Kacham Dijimos que Que no nos había parecido Una muerte Justa Más que nada Porque no le había dado tiempo A Kacham A hacer nada Contra Tomura Que no hizo nada Y había mucha gente Diciendo que Que sí Que la muerte de Kacham Fue justa Y que así Debería de haber muerto O sea Que era un buen final Para él Y yo diciendo Pero Es Kacham O sea Es la última pelea Kacham se merece Claro Es que es fan de Kacham A mí no me meten En el mismo saco No, no, no No es por eso Sino porque creo que Después de siete temporadas Han llegado hasta aquí Y se han preparado Han crecido un montón O sea Como héroes No veo que Que Kacham Lo haya dado todo Aquí es donde Verdaderamente Puedes ver si Kacham Ha evolucionado Tanto como decíamos Que decíamos No, es que Deku Es el protagonista Y luego decía Mucha gente No Es Deku, Kacham Y todo rico Entre ellos puede estar En lo del prota Porque son muy fuertes Los tres Y a mí Kacham No me pareció Que hiciera nada En ese capítulo A mí me pareció Que Kacham Debería estar ahora En el final Con todos ellos Porque para mí Es justo Son tres personajes Muy fuertes Ya entendimos Que eres fan de Kacham Ya se murió Es más Le voy a hablar Al que hace El manga Por favor ¿Me puedes matar A Kacham? Gracias Porque ya no aguanto A la Ale Enviar Ay, Perry Alessandra Yo no soy fan Yo no soy fan de Kacham No me gusta Sí, en verdad Que se la ha pasado Defendiendo a Kacham A mí me gustan todos Pero si Ururalka está ahí Por ejemplo Que es más No es tan fuerte Como Kacham Porque él no está En la última batalla final No sé Yo me voy a caer Con la rana Ojalá Ojalá Gane la rana Ya está Yo sí No me voy a dar Un día Y no me voy a decir Más Porque hay mucha gente Que no opina Nada Se van a pelear También Cada quien Sus cosas Ya saben Nada de hate Es un anime Al final del día Es una caricatura Me voy a poner Yo a tirar gente En los comentarios Peleándose el rato Peleándose el rato